Y 388 personas fueron capturadas por diferentes delitos a nivel nacional durante el 24 y el 25 de diciembre. El informe policial destaca una reducción de hechos criminales del 35% durante el 24 y 25 de diciembre. Esto en comparación con las mismas fechas del año anterior. Tenemos una reducción del 35% de hechos negativos reportados para este año en comparación al año anterior. Este año se reportaron 110 hechos negativos en comparación a 170 del año pasado con un total de 60 hechos negativos menos. Dentro de los delitos o la fenomenología que podemos mencionar que ha reducido están las lesiones con un total de 36 lesiones reportadas para este año en comparación a 67 reportadas el año pasado. Tenemos 30 homicidios reportados a nivel nacional los días 24 y 25 en comparación al año pasado que se reportaron 42. En el hurto y robo de motocicletas tenemos 14 reportadas para este año en comparación a 22 reportadas el año pasado. También tenemos el delito de violencia intrafamiliar con 8 reportadas este año en comparación al año pasado que se reportaron 17 que son los delitos que más resaltan y más reflejan una reducción en comparación al año pasado. La cifra de capturados también se redujo, esto como producto del descenso de hechos criminales, resaltó el portavoz policial. Y para los días 24 y 25 de diciembre también tenemos un total de 388 personas detenidas a nivel nacional. Tenemos la incautación de 36 armas de fuego y la recuperación de cuatro motocicletas y de tres vehículos que habían sido robados a sus propietarios. Durante los operativos también se logró el decomiso de 36 armas de fuego que eran portadas de manera ilegal, así como la recuperación de cuatro motocicletas y tres vehículos que tenían reporte de robo.